El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo espera que el centro expositor que se construya en las instalaciones del Ecoforum se concluya cuanto antes. Confía que para la feria de navidad ya esté terminado, debido a que lleva buen avance la obra. La estructura de la techumbre está prácticamente terminada, solamente falta la parte del concreto. Sin embargo, durante los primeros días del mes de octubre, se realizará la expo de la cabra, el queso y la cajeta en dichas instalaciones. Este proyecto ya fue validado y licitado por la Secretaría de Aura Pública del Estado, con un monto estimado de 33 millones de pesos. En su primera etapa, el centro expositor comprende la estructura de la techumbre, que unirá ambas naves expositoras, con drenajes pluviales y plancha de concreto especializada para soportar maquinaria pesada. En la segunda etapa, se reconvertirán todas las techumbres existentes con nuevos techos y pisos, iluminación, aire acondicionado, electricidad, lobby, oficinas y módulos de baños. Semanas a más tardar, todavía nos falta el concreto, la parte de abajo. Ya la estructura ya está prácticamente terminada, así es de que yo creo que espero se aceleren los últimos trabajos. Oye, ¿y siempre no se destinó recursos para las colegas laterales? No, no, no es no. Nada más es la parte del ecoforum. Nada más es la parte del ecoforum y los sanitarios. ¿Y lo de la feria de la cabra se va a realizar aquí también? No sé, ahorita yo creo que en esta semana vemos el avance al final de semana para revisar, a ver si se puede realizar en este espacio. O se retrasa la feña, o sea, al final de cuentas existe también esa posibilidad. ¿No se podría cambiar en el lado? También, también vamos a revisar todo, dependiendo del avance del espacio. Con esta ampliación de infraestructura, el centro expositor del ecoforum tendrá mejor sustentabilidad al volverse más redituable por la renta de sus instalaciones y podrá permitir el mejoramiento gradual de otras áreas de recinto ferial. El alcalde indicó que es mínimo lo que falta para terminarse de la obra. Sin embargo, esta es obra del Estado. Por tal motivo, el gobierno municipal no realizará ninguna obra adicional a este centro expositor, ya que faltaría la restauración a otras dos naves existentes. Es obra completamente del Estado, solamente nosotros aportamos el proyecto. No, 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 solamente en el proyecto que hicimos y posteriormente tendremos que adecuar, darles una restauración a las dos salas. Con información de Karen Delgado, reportó para Vionoticias, Alexis Sánchez.